Este sábado por Canal 9, claves para un mundo mejor. Asistimos a la consagración de la nueva Iglesia de la Sagrada Familia en La Lonja, partido de Pilar, y entrevistamos a Monseñor Pedro Laxagüe. No te pierdas los detalles de la visita del Papa en la fiesta de la Anunciación en Loreto. Compartimos con vos la marcha por la vida que se realizó conmemorando el Día de los Derechos del Niño por Nacer. Además, Monseñor Aguer explica la importancia de la misa y la adoración al Santísimo. Y el Padre Mamberto Merapace propone una reflexión sobre el respeto a los enfermos. Claves para un mundo mejor con Dito y Chacho Garabal. Este sábado a las 9 de la mañana por el 9. Vos deberías ir a misa. ¿Por qué? Porque tenés que confesarte. ¿Por qué? ¿Me ves cara de pecador? Cara, cuerpo, alma, todo.